Y vamos ahora con el torneo Autotrack en Mercedes que se ha celebrado durante la pasada semana en el club de tenis y de pádel de Poblete. Nos visita uno de sus gerentes, Javier Romero. Bienvenido a los estudios de IMAX Televisión, un año más. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno Javi, yo primero te tengo que preguntar por lo que ha sido la organización, por lo que ha sido toda la semana. Yo he estado ahí un par de días y parece que las cosas han marchado realmente bien, ¿no? Sí, la verdad es que han ido muy bien. A nivel de participación estamos en los números que esperábamos. Hemos estado al final con 61 parejas masculinas y 35 femeninas, que era lo que se esperaba. Y a nivel de público también ha respondido todos los días con mucha gente, viendo los partidos y el día de la final con las gradas llenas. Está claro que el tiempo ha acompañado, ¿no? Y eso es fundamental. Sí, la verdad es que aunque parezca raro un torneo Autotrack, este año el tiempo ha sido muy bueno durante toda la semana. Oye, es la duodécima edición, se dice pronto. Sí, la verdad es que cuando empezamos parecía un poco asustado saber qué tal iba a salir. Empezamos poquito a poco y cada vez con más participación, con más gente yendo a verlo y disfrutando todos del pádel. De todas formas también es cierto que con un patrocinador así, ¿no? Como en Mercedes, pues yo me imagino que las cosas van mejor. Sí, la verdad es que Mercedes siempre se ha portado muy bien con el deporte, en particular con el pádel y con el tenis. Y es un buen apoyo para el pádel amateur, que es a lo que ellos apoyan. Y además que suelen apostar fuerte, ¿no? Sí, sí, es el torneo más importante a nivel nacional amateur de pádel y empezaron hace 14 años, en Ciudad Real hace 12 y ahí seguimos. Claro, porque tenemos que recordar, Javi, que claro, estás diciendo que es el mejor torneo, pero eso es, amateur, ¿no? Luego ya está el pádel Pro Tour y demás, pero a nivel amateur sí que es el mejor. Sí, a nivel amateur es el que más participantes tiene y el que más tiempo lleva en el circuito. Eso sí, luego los ganadores no son... A ver, el ganador tiene que ser como socio de Mercedes, ¿no? Para poder aspirar a ese premio en Huelva. El premio bueno del torneo, que es el fin de semana en Huelva para participar en el Campeonato de España de Mercedes-Benz, solamente accede el mejor clasificado de Mercedes-Benz de Autotrack. ¿Y quién ha sido este año? Pues todavía no lo sabemos. No lo sabemos todavía. Eso en cuanto a lo que es el mejor cliente de Mercedes, pero ¿quiénes han sido los finalistas y los ganadores este año? Pues los favoritos, en principio, en categoría masculina han ganado Rubén Arroyo y Toni Almodóvar, que iban como grandes favoritos. Los que se esperaban, ¿no? Sí. A Jesús Espinoza y a Kiko Peña eran los que se esperaban, pero los dos han tenido grandes dificultades, porque los campeones en cuartos de final necesitaron de tres sets para ganar a Rubén García y Alberto Muela, y los subcampeones en octavos de final estuvieron a dos puntos de perder con Jesús Martínez y con Carlos Casquero. Sí, lo que está claro es que la competitividad es tremenda, ¿no? Que han ganado los favoritos, pero no de manera fácil. De hecho, en categoría femenina ha sucedido tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Las favoritas finalmente no han sido las que han ganado. En categoría femenina ha pasado eso. Al final, las principales favoritas, que eran Justina y Eli, han perdido en semifinales con Nani y con Cristina Fernández Bravo. Que finalmente han sido las ganadoras. Al final han quedado sus campeonas. Se han vaciado en semifinales por la mañana y por la tarde no han podido con Chon y con Raquel Sánchez. Pues, ¿realmente terminas agotado después de una semifinal, el jugar luego por la tarde, la final? ¿Físicamente lo notas? Sí, se nota, sí. Sí, porque ya son partidos muy disputados, tanto en las semifinales como en la final. Y si una pareja tiene un partido mucho más disputado que la otra, por la tarde se nota. Y es a nivel amateur, Javi, está claro, pero claro, a nivel amateur que entrenan prácticamente a diario y juegan prácticamente a diario. ¿Cómo han sido esas finales? ¿Les puede igualar a alguno que otro la presión de que haya tanta gente alrededor de la pista animándoles? Sí, la presión se nota, porque normalmente sí que la gente juega a diario, pero son gente amateur. Y entonces en una final que pueda haber 170, 180, 200 personas viéndote, los inicios de partidos sí se notan mucho. Oye, una de las novedades también en esta duodécima edición del torneo Autotrack Mercedes aquí en Poblete ha sido el tema de la repesca, ¿no? Que había otro grupo por otro lado si que hayas derrotado. Sí, estaba la consolación, que eran los jugadores que perdían en primera ronda, y ha tenido mucho nivel. De hecho, los partidos más disputados han sido las dos finales de consolación, tanto masculina como femenina. Que los dos partidos han empezado 7-6 y 6-7. Los dos primeros 6 han acabado en los dos partidos en el tiebreak. Luego ya se ha decantado en el tercer 6 uno por 6-4 y otro por 7-5, pero los dos con más de dos horas de partido. ¿Y quiénes han sido los vencedores? En categoría masculina Antonio y David Cárdenas, que han ganado a Juan Ángel Daimiel y a Carlos Palop. Y en categoría femenina han ganado Teresa Ruiz y Prado García, que han ganado a Capi y a Silvia Muñoz. Oye, suele pasar también, a ver, lo digo desde la ignorancia, pero bueno, seguro que hay alguien que lo pueda hacer. Cuando tú no te ves favorito en un torneo, puedes decir, pues mira, pierdo el primer partido y me voy a la consolación, y ahí igual sí que soy favorito. Sí, hay a veces algo de ticaresca en ese sentido, sobre todo cuando alguno ve... Y viniendo de los españoles, ¿no? Como nosotros, pues... O sea, ahí está, cuando alguno ve que el segundo partido es contra un cabeza de serie, sí que hay alguno que no se esfuerza en demasía para ganar ese primer partido. Claro, pero es lo positivo, ¿no? Cada vez en más torneos se ve lo del premio este, el torneo este de consolación, ¿no? Sí, es lo importante, que todo el mundo al menos juega dos partidos, tiene la ocasión de poder ganar el torneo, porque si pierdes el primero o el segundo siempre tienes alguna opción más. Pero este año la verdad es que la consolación ha tenido un nivel que yo diría, sobre todo en chicas, las campeonas de consolación hubiesen ganado el torneo principal de chicas de hace ocho o nueve años sin ningún problema. Y luego, por ejemplo, Toni Almodóvar y Rubén Arroyo han sido campeones este año, pero han participado en más de una ocasión. No sé si han ganado en años anteriores. Han participado en más ocasiones, Rubén Arroyo sí que ganó, me parece recordar, hace tres años y Toni llegó a ser subcampeón hace cuatro años, pero ganarlo sí, Rubén Arroyo hace tres años lo ganó, con otra pareja. Sí, sí, lo digo sobre todo porque no son jugadores que arrasen, ¿no? Que este año pues igual Toni Almodóvar y Rubén Arroyo han llegado mejor y el año que viene hay otros, ¿no? Sí, sí, el año que viene perfectamente pueden perder en cuartos de final o en octavos con que tengan un poquito de mala suerte en el sorteo. Porque hay muchas parejas, hay ocho, diez, doce parejas que perfectamente cuando empieza el torneo tienen opciones de llegar a la final y ganarlo. Claro, pues esto empieza también con el tema de cabezas de serie y tal, pero ¿quién estipula, quiénes son los cabezas de serie? ¿Según torneos anteriores? Según torneos, según el torneo anterior es el cabeza de serie. O sea, según la undécima edición, por lo menos. Eso es, ahí está. Entonces, de un año para otro, un cabeza de serie lo puede pasar un poco mal, como otra pareja haya jugado un poco más, lo puede pasar mal, sí. Oye, Javi, te lo he preguntado a ti alguna vez, también se lo he preguntado a Jorge, a tu hermano, da la sensación como, vamos, el padel sigue siendo un deporte, vamos, de los deportes más practicados, pero como que ha pegado, como que se ha parado, se ha estancado un tanto, ¿no? Estaba en auge durante los últimos cinco o seis años y parece que ahora se ha estancado. Sigue la gente jugando, pero que no sube el número de licencias, por lo menos. Sí, el crecimiento tan fuerte que tuvo hace 10, 12, 12 años, 10, 12, 15 años, eso se ha parado, pero la gente sigue empezando a jugar. O sea, nosotros seguimos teniendo gente que empieza este año a jugar, que se va animando. De hecho, en el torneo este Autotrack ha habido clientes de Mercedes que jugaban al padel por primera vez. Y lo han probado y quieren volver y quieren entrenar para ver si el año que viene hacen algo más, porque han perdido los primeros partidos tanto de consolación como de cuadro principal. Me imagino, de todas formas, que el nivel sí que ha aumentado, ¿no? Sí, eso se nota mucho. O sea, el nivel que hay de padel actual al que había hace cinco, seis, ocho años ha aumentado muchísimo, porque hace cinco años los cuatro primeros cabezas de serie llegaban a semifinales ganando 6-1, 6-2, ganando muy fácil, sin esforzarse. Y ahora en cabeza de serie, en primera ronda, perfectamente se va a la calle. Y de hecho, los que han sido sus campeones han necesitado tres sedes en octavo de final y me parece recordar que un 7-6 en dieciséisavos, que es segunda ronda. Y yo por lo que percibo también en amigos míos, en compañeros, que la gente se lo toma realmente en serio, ¿no? Con clases, tú eres profesor de padel, por eso no puedes jugar el torneo con clases de padel, pero todas las edades, ¿no? Que no tienes que tener 13-14 años, que con 50 también van y dan clases de padel. Sí, tenemos alumnos, actualmente los mayores tienen 73 años. ¡Qué barbaridad! Una señora con 73 años entrenan dos días a la semana. O sea, que se puede y se debe entrenar, porque una buena técnica viene muy bien para evitar lesiones, sobre todo para evitar lesiones. Aunque tampoco es un deporte con muchas lesiones, ¿no? No, tiene muy poquitas. Tiene más mala fama que lesiones. Tiene muy pocas lesiones. ¿Este año habéis cumplido, habéis batido el récord de participación en este torneo autotrack? No, el récord se batió hace dos años. Pero es que era muchísimo. Eran 95 parejas masculinas y 40 femeninas. Y eso era una barbaridad. Como que habéis tenido que poner un tope o algo. Sí, pero hace dos años fue el récord no del torneo de autotrack Mercedes de Ciudad Real, sino de todos los torneos Mercedes que se disputan en toda España. Que me parece recordar que son 37 o 47 torneos que se disputan en toda España. Lo batimos nosotros contra Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. Y el récord lo tuvo Ciudad Real. De hecho, estamos diciendo que el cliente Mercedes, mejor posicionado, que va a Huelva, a un campeonato de España. Y a mí, según me contaron la pasada semana, para el listas de aquí, del torneo de Ciudad Real, han llegado a quedar sus campeones, ¿no? En ocasiones anteriores. Sí, en Huelva, en años anteriores, quiero decir. Sí, ha habido una ocasión en la que sí, en la que quedaron sus campeones. ¿Te acuerdas de los nombres o no? ¿De quiénes eran? Pues ahora mismo no recuerdo. No recuerdo si pudieron ser Antonio Fernández y Jesús Gil, que pudieran ser ellos, o Jesús Espinosa, y que no sé cuál de los dos fueron. Y volviendo a la final del pasado sábado, cuéntame, ¿cómo fue esa victoria de Tony Almodóvar y Rubén Arroyo? Los de Puerto Llano, tenían que ser. Uno de Puerto Llano, si no, nos están dando a los de Ciudad Real. Uno de Puerto Llano y uno de Almagro. Rubén Arroyo es de Almagro. Pues la verdad es que empezaron muy fuertes, tanto Tony como Rubén, y se pusieron muy rápido por delante en el marcador y el primer C se lo llevaron, pero visto y no visto, por un 6-2. Y yo creo que ahí estuvo la clave del partido, porque luego el segundo C se entonaron mucho Jesús y Kiko y llegaron hasta el 4 iguales. Hay una ruptura, pues se fueron al 6-4, que yo creo que si hubiesen empezado el partido así Jesús y Kiko, fácilmente nos hubiésemos ido al tercer C y el tercer C a ver quién se lo llevaba. Sí, sobre todo por el tema de la moral y tal. Después de ganar el primer set, el segundo set, ir ganando y luego perderlo, pues quizás los que van perdiendo son los que se ponen por encima. Se vienen arriba, sí. Porque es muy psicológico, es como el tenis. Cualquier deporte individual y aunque este sea de equipo, pero es un equipo muy pequeñito, la psicología influye mucho. Javi, cuéntame, ¿qué torneos tenéis preparados para las próximas semanas, los próximos meses, en el club de tenis y de pádel de Poblete? Pues ahora mismo estamos preparando un torneo de fin de semana que la gente se puede organizar mejor para dedicar un fin de semana a jugar al pádel, muy familiar, de estar todos juntos, muy en plan de amistad, de pasar el día, que sería pasar todo el sábado por la tarde y todo el domingo compitiendo y jugando al pádel y pasando un fin de semana muy agradable jugando al pádel. Ahora lo que está más de moda son los americanos, ¿no? Eso es. ¿Cómo son los americanos? Para quien no lo sepa. Son torneos con partidos cortos. Se juegan muchos partidos con muchas parejas, pero son partidos a llegar a 25 puntos, a ver quién hace más juegos en 15 minutos, en 20 minutos. Entonces la ventaja que tiene es que juegas con muchas parejas, porque al final al pádel, si no juegan siempre más o menos los mismos, y aquí jugamos con muchas parejas, luego acabas de jugar, aumentan los partidos con las parejas, se clasifican unos para cuadro final, otros para cuadro principal, vuelves a jugar con otras cinco parejas distintas y haces como una especie de medio maratón y juegas en dos días con 10-12 parejas y muy intenso todo. Sí, y lo mejor de todo es que una pareja puede tener un nivel más alto que el tuyo, pero otra un nivel más bajo, o sea que entretenerte vas a entretener de todas formas. Sí, es muy entretenido, tanto para los que van avanzando, los que ganan, como para el que va perdiendo, por lo que acabas de comentar, que tienes la posibilidad de jugar con parejas que son mejores que tú y no te eliminas y juegas con parejas que también son peores y al no eliminarte siempre tienes la posibilidad de disputar muchos partidos en muy poquito tiempo. Oye Javi, ya que estás con nosotros, cuéntanos, siempre os lo suelo preguntar también, pero el nivel del pádel a nivel provincial ha crecido, me has comentado anteriormente, pero los padelistas que están siendo profesionales, por decirlo de alguna forma, como los hermanos Romero de Puerto Llano, Jesús Gil y Trujillo, ¿qué niveles están teniendo? No sé si están teniendo competencia también en la provincia de Ciudad Real. No, en la provincia de Ciudad Real tienen competencia y juegan partidos muy disputados con gente que no está disputando el Pro Tour. Evidentemente ellos son los favoritos porque están acostumbrados a jugar con gente que juega a un ritmo muy alto, tiene una velocidad de pelota más alta que la gente que solamente juega torneos amateur, pero les cuesta ganar a gente que, por ejemplo, puedan ser Jesús y Kiko, Toni y Rubén, que han ganado este torneo, le echan partidos muy disputados a ellos, ellos un poquito más de ritmo, pero le echan partidos muy igualados. ¿Tú crees, Javi, que los hermanos Romero pueden llegar al cuadro final del Padre Pro Tour? Tienen que hacer un torneo muy bueno para llegar al cuadro, porque en el Pro Tour hay muchísimo, muchísimo nivel, mucho nivel. Y ya hay parejas argentinas, parejas españolas, parejas brasileñas, hay parejas ya de todo el mundo y meterte en un cuadro final de un Pro Tour cuesta mucho trabajo. ¿En cuanto al nivel femenino, aquí en la provincia? Hay chicas que juegan muy bien, pero es que no se atreven a salir al Pro Tour, son menos valientes que nosotros. Sí, 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 por algo será, ¿no? Porque el nivel sí que hay. Sí, hay chicas que juegan muy bien, Cristina Cabello juega muy bien, María Sánchez Pizcaíno también juega muy bien, Eli juega muy bien, pero luego no se atreven a dar el paso y a salir a pelear con las chicas del Pro Tour. Pues a ver si se animan, de una vez por todas. Javier Romero, gerente del club de tenis y de pádel de Poblete, muchísimas gracias por estar aquí y ya sabes, el año que viene por estas fechas, décimo tercer torneo Autotrack Mercedes y aquí estarás con nosotros, esperemos, en los estudios de IMAS Televisión para comentar cómo ha ido todo o la previa del torneo. Javi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.